Una vez más, como desde el año 1948, Israel tiene que luchar para defender su sobrevivencia. Que de eso se trata. En aquel año, y eso hay que repetirlo todos los días, se crearon los dos estados en Naciones Unidas, el Estado judío y el Estado árabe. La intransigencia y fanatismo de los estados árabes, por su odio a Israel, impidió también que naciera el Estado árabe. Y hemos estado 75 años en esta historia. Israel, desde el 1948, que tuvo que luchar la primera vez por su independencia hasta hoy, lleva siete guerras. Digamos, tres o cuatro intifadas. Un sacrificio constante. En los últimos tiempos ha avanzado la paz. En los últimos años ha avanzado la paz. Hubo acuerdo de paz con Egipto, hubo acuerdo de paz con Jordania. Últimamente, el plan o pacto Abraham, acuerdo con los Emiratos, acuerdo con Bahrein, acuerdo con Marruecos. La posibilidad, que ya sería extraordinaria, de un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Y ahí, entonces, donde aparece la acción guerrillera a bombardear la paz. Esto es contra Israel, esto es contra la paz. Y Israel tiene el derecho a defenderse. Hoy, hipócritamente, mucha gente saldrá a decir, como ha pasado en cada una de estas guerras, soy un testigo vivo de todo ello. Dirán, la reacción es desproporcionada. ¿Qué es desproporcionado? Tiene que defenderse en un ataque sorpresivo, covento, cruel, asesino en toda su dimensión. Matan 800, 900 personas, mujeres, niños, tratando de sembrar el terror. Israel tiene que defenderse. Tiene no solo el derecho, tiene que estar el deber frente a esos ciudadanos como Estado de defenderse. Sí, tendrá que entrar en territorio de Gaza, naturalmente. Territorio de Gaza que nunca fue palestino. El territorio de Gaza era árabe, era egipto, era egipto. Era egipcio hasta la guerra de los seis días en que ahí lo toma recién Israel. E Israel lo entrega a la autoridad palestina. Lo entrega en el 2005. Entonces, se sigue hablando de una ocupación inexistente. Lo que se está hablando es de una permanente negación de estos grupos extremistas, a los cuales felizmente se le ha ido reduciendo el espacio. Pero en la medida que se le reduce el espacio, aumenta su agresividad, aumenta su violencia. Alimentada, desgraciadamente, desde un Estado del mundo musulmán, presumiblemente el Irán. De modo que, nosotros, uruguayos, identificados con la causa judío, con la causa del Estado de Israel, a cuyo nacimiento tanto contribuimos, más obligados que nunca tenemos que estar de pelear a su lado. No estamos todos, desgraciadamente, pero sí estamos casi todos, que es lo que importa. Gracias.